Siento el calor de toda tu piel, en mi cuerpo cada vez Estrella, lunas, enciende mi ser, misteriosa mujer Por tu amor se desvanece a tu amor de más Haz que mi sueño sea una verdad Aumentar a mi gracia y aventura Queda el mundo como aquel que fuera a soñar Uh, pero sabes que me va Y una, y una, y una, y una, y una Que ayudarás A la amanecer, tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí tu curia vital, hermosa y sensual Corazón sin Dios, a mi hogar En ese mundo, timio, casi real Deberé buscar una señal Uh, y una, y una, y una, y una, y una Uh, pero sabes y mi verdad Nadamos, teniendo la nuna será Como deseo Podemos saber si me da Si está su alma, lo que tú me das Y es que me da Ah, 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 ah Tu presencia marcó en mi vida el amor No lo sé, es difícil pensar en vivir casi vos Corazón sin Dios, algo en verdad Ese mundo limpio, casi en verdad Vamos a ver si 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 en verdad ¡Muchas gracias!